qué tal compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo abrir su race e en windows 10 yo tenía este problema si se fijan aparece en blanco le doy doble clic y no aparece el java buscar otra aplicación seleccionaba iba java lo seleccionaba y continuaba igual vuelvo a instalar una versión aparentemente nueva pero tampoco funcionó así que le pedí ayuda a las encargadas de race muchísimas gracias a la maestra lucia martínez por atenderme y resolver esta duda y se las comparto a ustedes por si les llega a pasar cómo solucionarlo nos vamos a ir al link donde viene la carpeta de race se los voy a dejar en la descripción del vídeo y vamos a descargar este archivo que dice race.bat lo descargan y lo guardan en la carpeta donde ustedes prefieran va a aparecer ya lo tengo yo no lo voy a descargar ahora voy a la búsqueda de ese aquí está race lo copio y regreso a mi race pegar listo ya tengo este archivo en la carpeta le doy doble clic ejecutar me va a permitir abrir la race y aquí ya coloco mi mi usuario y listo me va a permitir entrar a mi race espero les sirva mucho este vídeo si saben de algún docente que esté teniendo problemas para abrir su race en windows 10 le comparten este vídeo que tengan un excelente domingo hasta luego